En este vídeo vamos a aprender a gestionar los estados de nuestras máquinas EC2. Para ello lo primero que vamos a hacer es acceder a la región donde tenemos das de alta nuestras máquinas, en este caso Londres, y accedemos al enlace de EC2. En la consola de EC2 accediendo a este enlace veremos las instancias que tenemos lanzadas. En este caso tenemos dos instancias, Server Román y Ubuntu IAW. Están las dos ejecutándose y vemos que las dos tienen direcciones IP, pero que la primera tiene asignada una dirección IP elástica. Lo sabemos porque está convertida en un enlace y aparece de color azul. Vemos que esta dirección IP pública no tiene ese color ni está convertida en un enlace, luego no es una IP elástica. Vamos a gestionar esta primera máquina, para ello vamos a seleccionarla y si accedemos al menú acciones, en estado de la instancia, vemos que podríamos lanzar la instancia, pararla, hacerle un reinicio o terminar la instancia. Ojo que esta opción lo que hace es eliminar por completo la máquina, no volveríamos a tener acceso a ella, ni siquiera a los datos que teníamos almacenados. Vemos que ahora está lanzada, con lo cual vamos a ver cómo podemos pararla, simplemente es haciendo clic en esta opción. Aceptamos la operación y así sabemos que ya se está parando. Si vemos que tarda mucho el proceso, lo podemos probar, es refrescar la página, la página web. Vemos que aún se está parando. Y una vez vemos que ya está parada, vemos que, al contrario que en el caso de tener una dirección IP pública, no hemos perdido nuestra dirección IP elástica. Tenemos una máquina parada, ¿cómo la podemos lanzar? Pues la seleccionamos, desplegamos el menú acciones, nos vamos al submenú estado de la instancia y la iniciamos. confirmamos y vemos que está cambiando el estado, ya no está en stop. Ahora vemos ya que tenemos la instancia ya otra vez ejecutándose, con lo cual ya sería de nuevo accesible. Si vamos otra vez al menú, vamos a seleccionarla primero, seleccionamos la máquina, menú acciones, submenú estado de la instancia, hemos visto start, el reboot, el reboot simplemente se haría es reiniciar la máquina y esta última opción es eliminar la máquina. Vamos a hacerlo, pero tened mucho cuidado porque si hacéis esto con una máquina que necesitáis, ya no podréis volver a utilizarla. Hacemos clic y vemos que tenemos una advertencia de que vamos a perder la máquina y todo lo que tenemos almacenada en ella. Nos pregunta, nos confirma de que realmente si queremos eliminarla y también nos está diciendo que tenemos una IP elástica asignada y si queremos liberarla o no queremos liberarla. En este caso, si queremos utilizar esta dirección IP elástica en otra máquina, lo dejaríamos así sin chequear esta opción porque así podríamos disponer de ella. Lo que pasa es que si no la vamos a gastar inmediatamente Amazon nos va a realizar un cobro por tenerla sin asignar. Con lo cual, ahora a mí no me hace falta la voy a liberar. Luego comprobaremos que realmente se ha liberado. Hacemos clic en terminar. Vemos como se está eliminando la instancia. Debemos tener en cuenta que a lo mejor la máquina ya se ha eliminado pero lo que pasa es que no se ha recargado nuestra página web. Podemos, pues, con la tecla F5 o con este control de aquí recargar nuestra página web y vemos ya que realmente ya había sido eliminada. Ahora lo que vamos a hacer es comprobar que se haya liberado la dirección IP elástica para que no nos carguen ningún crédito. Accedemos al menú Elastic IP y efectivamente vemos que no tenemos reservada ninguna dirección IP elástica. Este es un vídeo de Román Carciller profesor de informática. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.